¿Qué tal? Soy Betsy Orenos, educadora y entrenadora certificada de Google. Tengo una pregunta para ti, docente. ¿Dónde almacenas tus planificaciones, actividades de aprendizaje, pruebas y todos tus documentos relacionados a tu clase? ¿Los guardas de forma local en tu equipo? Bueno, ahora quiero que pienses en los siguientes escenarios. ¿Qué pasa si tu equipo falla y pierdes todos tus documentos? O de repente utilizas un dispositivo como una USB y tu equipo decide un día ya no reconocerlo. Y si bien te va, tienes un disco duro externo donde almacenas tus archivos, pero constantemente tienes que estarlos actualizando. Bueno, ¿qué crees? Tengo una solución más sencilla para ti. Y es nada más y nada menos que una solución de almacenamiento en la nube. Y es nada más y nada menos que Google Drive, que te permitirá almacenar tus documentos, colaborar, compartir y acceder a ellos en donde quiera que te encuentres en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Ya que Google Drive está habilitado para dispositivos móviles. Así que tus documentos siempre estarán al alcance de tu mano. En Google Drive podrás crear carpetas para gestionar tus documentos. Estos pueden ser documentos de cualquier tipo, ya que podrás producir y modificar archivos de procesador de texto, planillas de cálculo, presentaciones con diapositivas, formularios para encuestas y exámenes, y hasta insertar y editar dibujos e imágenes. Lo fabuloso de todo es que tus documentos siempre estarán sincronizados, no importa el dispositivo desde el que tú accedas. Y sabes que es lo mejor, mi parte favorita es que facilita la vida del docente, ya que para el docente que utiliza Google Classroom hay una carpeta especial que nunca, nunca debes borrar, ya que en ella se encuentran desglosados todos tus cursos y dentro de cada curso las tareas que has asignado. Esto es un gran beneficio, ya que ya no tendrás que sufrir el problema de dónde están los archivos o los incidentes con estudiantes que tienden a también perder sus archivos. Todo se encontrará organizado dentro de estas carpetas. Y si te estás preguntando si esto es seguro, es una pregunta importante, ya que todos tememos por la seguridad y privacidad de nuestros documentos. Y sabes, sí es seguro, porque todo el tiempo tú tienes el control de quien edita, comenta o simplemente ve tus archivos. Recuerda, con Google Drive podrás trabajar de forma colaborativa, compartida, sincrónica y asincrónica. Así que ahora prepárate para aprender más de cómo usar Google Drive.